Buenos días, mi nombre es Tania López, en nombre del Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés, les damos la más cordial bienvenida a este evento de presentación del inventario integrado de misiones y participativo del área metropolitana de Guadalajara. En este evento tendremos la participación de funcionarios de medio ambiente, de los gobiernos locales de Jalisco, así como de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Instituto Nacional de Cambio Climático, de Ecología y Cambio Climático y de investigadores internacionales especializados en inventarios de misiones. El objetivo de este evento es presentar los principales hallazgos del inventario de misiones integrado del área metropolitana, así como sus características particulares del inventario, los beneficios del proceso participativo que se llevó a cabo con los municipios en la colección de datos, así como la coordinación interinstitucional con la Semarnat, el INEC y la Semadet para la revisión y validación de este inventario. Y finalmente, su utilidad en la gestión conjunta de la calidad del aire y de la mitigación del cambio climático. A continuación, les voy a platicar muy brevemente en qué consiste este evento. En esta sesión, la sesión se dividirá en un primer bloque de presentaciones y posteriormente tendremos tres paneles de participación. En el primer bloque tendremos las palabras de la doctora Beatriz Cárdenas, directora de Calidad del Aire de WR México, y sus comentarios sobre el desarrollo y las características particulares de este inventario. Posteriormente tendremos la presentación magistral del doctor Mario Silva Rodríguez, director general del IMEPLAN, del área metropolitana de Guadalajara. Después tendremos, daremos paso a dos presentaciones cortas sobre los inventarios participativos de Indoor en India, a cargo del doctor Ayek Nakhpura, director de Calidad del Aire WR en India. Y una segunda presentación de los principales hallazgos del inventario integrado que yo les estaré presentando. Posteriormente tendremos un primer panel en el que tendremos la participación de autoridades de medio ambiente de los municipios de Ixtlahuacán, de los Membrillos, de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque, que nos compartirán la experiencia en la recolección de información para el inventario y su relevancia en el diseño y evaluación de acciones para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. Tendremos posteriormente un segundo panel en donde participarán expertos en el desarrollo y revisión de inventarios de emisiones de la Semarnat y del INEC. Y en un tercer panel también tendremos la intervención de cuatro ponentes, quienes desde su ámbito de responsabilidades y perspectivas nos compartirán la relevancia de los inventarios integrados en la formulación y evaluación de acciones y programas conjuntos para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático. En cada panel yo voy a estar presentando a los participantes. Y para finalizar tendremos las conclusiones y palabras de cierre por parte de Adriana Lobo, quien es la directora ejecutiva de WR México. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Cárdenas para que nos dé las palabras de bienvenida. Pues muchísimas gracias. Es un honor para mí a nombre de todo el equipo. Yo hablaría por todo el equipo que participamos en el Inventar Integrado. Si me puedes pasar la siguiente lámina. Y bueno, diría que esto es una celebración, una celebración entre expertos, expertas, amigos, amigas y además quienes nos hemos acompañado en varios, en muchos eventos y en muchos procesos. Hoy estamos celebrando que estamos presentando, compartiendo el Inventario Integrado del Área Metropolitana de Guadalajara, que ya Tania les platicó todo lo completo que estará el evento el día de hoy, las pláticas que tendremos. Mario nos dará también su visión desde el punto de vista del IMEPLAN. Pero yo diría que nos vamos un poco atrás. Cuando empezamos a platicar, Mario se acordará en 2019 de cuántas cosas tenían que hacerse. El inventario de emisiones fue uno de los temas que Mario insistió, uno de los que más insistió. Una herramienta, los inventarios de emisiones, más que tener la base de datos, las tablas, las páginas, de concluir el inventario, pues lo más importante es que una herramienta que nos sirve. Si estamos preocupadas por la calidad del aire que respiran los ciudadanos, las ciudadanas de nuestras ciudades, no basta a veces medir solamente lo que estamos respirando, que ya se está haciendo en muchas ciudades, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. A lo mejor nos faltan todavía más emisiones, a lo mejor tenemos que hacer que toda la ciudadanía conozca estos datos. Pero algo que es importante es identificar cuáles son las fuentes de emisión que hay en nuestras ciudades, que están emitiendo qué contaminantes, de quién es la jurisdicción de esas fuentes. Y eso es lo que hace un inventario de emisiones. Yo ya lo van a escuchar varias veces, pero esperamos que quede en la mente de todas y todos ustedes que este proceso participativo no fue un documento que se pidió a alguien que se hiciera, que se integrara con todas las medidas y todos los lineamientos que debe tener. Un proceso participativo desde su solicitud, desde su diseño y en el que participamos muchas de las personas que ustedes escucharán el día de hoy. Es importante también que en la integración los datos de las ciudades, de los municipios, fueron generados, colectados por quienes están a cargo de las autoridades ambientales. Entonces también hubo esa participación. Es un inventario que estamos generando de información desde abajo hasta generar el inventario, le llamamos botonop, yo no encuentro una buena traducción. Y lo más importante también es que es un inventario integrado. No estamos dividiendo contaminantes, criterio y gases de efecto invernadero. Es un inventario que integra desde un principio estos dos temas. Estamos viendo solamente una atmósfera. Vemos una fuente de emisión y caracterizamos qué contaminantes emite, ya sea contaminantes de criterio, contaminantes tóxicos, gases y compuestos de efecto invernadero. Y solo cuando tenemos herramientas integradas, pues se plantean las autoridades. Las diferentes sectores de la población van a entender cuál es el proceso, por qué tenemos el aire que respiramos, cuáles son las fuentes de emisión, qué actividades son las que están contribuyendo. Y bueno, me encantan estas imágenes porque, insisto, fue un proceso participativo desde su concepción, desde su diseño, por supuesto en toda la elaboración. Y lo que escucharán el día de hoy, pues nos llena de verdad, nos atrasamos en esta presentación oficial, el inventario está listo desde finales del año pasado, el lineo plan y esperamos que también los municipios lo estén utilizando. Pero bueno, queríamos no dejar de partir con esto y esperamos que esto sea el inicio de muchos de este tipo de inventarios. Muchísimas gracias y pues seguramente disfrutarán y aprenderemos mucho con el seminario de hoy. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Betty. Bueno, pues enseguida tenemos la participación de, les decía, del doctor Mario Silva, quien es director general del IMEPLAN, del área metropolitana de Guadalajara, recién desempacado de la COP26 de Glasgow, en donde pues tuvieron una gran bienvenida al plan de acción climática del área metropolitana. Muchas felicidades, Mario, el IMEPLAN. Y bueno, pues él nos va a platicar sobre la importancia de los procesos participativos y colaborativos interinstitucionales en el desarrollo de este inventario. Adelante, Mario. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Betty. La verdad quisiera en principio reiterar la gratitud por parte del equipo técnico de IMEPLAN por todo el acompañamiento que hemos recibido con el equipo de WRI para este trabajo, que lo que buscan más que solo la generación de información, pues es poder tener herramientas que nos permitan la toma de decisiones ante los problemas de la mala calidad del aire y demostrar la complejidad que implica la integración de datos a partir de fuentes de contaminación y del comportamiento de contaminantes que en un principio se han tratado de manera diferenciada, pero que sabemos que en la aplicación de las estrategias desde el ámbito municipal, y de aquellas políticas que le competen también al nivel estatal, pues no resulta sencillo y precisamente el abordaje integrado es una de las formas más estratégicas de entender el comportamiento de estas dinámicas y enfrentarlas. Entonces, efectivamente venimos, no llegamos hoy, ya tenemos semana y media que volvimos de la COP, pero estuvimos por allá trabajando en la presentación de nuestro plan de acción climática metropolitano. Nos hemos concentrado mucho en la estrategia que permita la reducción de gases de efecto invernadero a partir del primer inventario que tuvimos para el área metropolitana y que sabemos que algunos de nuestros municipios metropolitanos han profundizado y ampliado, pero que también puede articularse con otra serie de políticas que atiendan a los contaminantes criterio y que, bueno, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, óxidos de nitrógeno que son precursores de ozono, partículas suspendidas, pues resultan clave también para garantizar condiciones mínimas de salud. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, otra más. Hoy vamos a presentar entonces este inventario integrado de emisiones. La idea es que este instrumento pueda compartírseles el componente estratégico para su diseño y para su evaluación, no sólo de los datos que están vinculados a las emisiones, sino también de aquellas acciones de calidad del aire y de acción ante la crisis climática, con algunos ejemplos de cómo lo estamos desarrollando. Siguiente. A manera de contexto y de antecedentes, bueno, pues el área metropolitana de Guadalajara, la segunda concentración urbana del país, que está integrada en términos de su caracterización por 10 municipios, pero en términos del mecanismo de gobernanza que permite desarrollar este tipo de instrumentos y herramientas como el inventario integrado, pues son nueve municipios los que tienen firmado el convenio de coordinación. En Jalisco la coordinación metropolitana es obligatoria al nivel de nuestra constitución. Y bueno, el IME-PLAN y WRI estuvimos trabajando en el desarrollo de este inventario de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes criterio, tomando como año base el 2018 con resolución municipal. Y bueno, es una resolución anual, abarca los nueve municipios. Y estos son San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, Tlajumunco de Zúñiga, El Salto, Guanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y obviamente pues la capital que es el municipio de Guadalajara. Siguiente. Gracias al esquema de gobernanza metropolitana y a los mecanismos de coordinación que tenemos por este contexto constitucional al nivel local, fue posible establecer el marco de participación en el que se trabajó el proyecto. Nosotros tenemos el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Hoy nos acompañan colegas de gobiernos municipales que van a compartir lo que se está haciendo, obviamente en forma conjunta, pero también a nivel individual como municipio. Tenemos las mesas de gestión donde se administra y se coordina la colaboración de más de 1.300 funcionarios y funcionarias del nivel estatal y del nivel municipal. En el caso particular de los temas ambientales existe una mesa metropolitana de medio ambiente y hay un grupo de trabajo de calidad del aire, que fueron los espacios de colaboración y de articulación que permiten y posibilitan que el desarrollo de instrumentos de escala metropolitana o de enfoque regional, si es el otro esquema en el que lo quisiéramos analizar, puedan desarrollarse. Obviamente, esto facilitó la ruta de trabajo para la recopilación de datos, capacitaciones y la presentación de avances con los municipios metropolitanos y obviamente con la contraparte estatal y también con la contraparte ciudadana. Finalizados estos productos, fueron presentados a nuestra Junta de Coordinación Metropolitana, el espacio donde las alcaldesas, los alcaldes y el gobernador toman decisiones, el pasado 5 de mayo del año 2021. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, en torno al desarrollo de este inventario, fueron implementadas y se fortalecieron algunas acciones y procesos colaborativos, como el trabajo que los municipios desarrollaron en participar en la recolección de los datos que permitieron la realización de encuestas de habilidad de ciertas labores específicas dentro del área metropolitana de Guadalajara. De manera adicional, WRI elaboró una encuesta y la aplicó en redes sociales dirigida al público en general y esto permitió conocer la percepción de las actividades que son responsables de la emisión de estos contaminantes que tienen impactos en la salud. Algunos ejemplos, el uso de leña en el hogar, el uso de algunos solventes en algunos salones de belleza o establecimientos que tienen licencias de giro municipal y que en apariencia no son grandes generadores de emisiones, pero que en su conjunto representan un segmento importante, o el uso de carbón comercial para la cocción de alimentos. Tenemos un reto importante en la caracterización de los giros que son responsables de las emisiones porque hay tres tipos de licencia en el país, las federales, las estatales y las municipales y obviamente pues las que son de giro municipal generalmente están asociadas a actividades que en apariencia tienen impactos menores, pero que como decía hace un momento, cuando lo valoramos en conjunto, pues representan un grueso importante de emisores. Fueron fortalecidas las capacidades de funcionarias y funcionarios de los municipios en relación a temas básicos sobre metodologías, elaboración y desarrollo de este tipo de inventarios. Se hicieron eventos donde se desarrollaron algunas estrategias de participación y socialización sobre el uso que puede tener la aplicación de los datos ya en políticas públicas municipales. Y finalmente pues la colaboración interinstitucional entre la SEMADED, la SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio y Climático, que evidentemente es una relación que tiene ya muchos años y muchas administraciones desarrollándose, pero que cuando le damos este componente de vinculación con lo metropolitano y por ende con lo municipal, me parece que logramos una correcta articulación de los distintos niveles que tenemos responsabilidad, ya sea en la implementación y elaboración de políticas o en la generación de datos y la elaboración de instrumentos técnicos en la materia. Siguiente. Bueno, vamos a recapitular un poco los principales logros de actividades. Como pueden ver en el gráfico, pues el proceso participativo se concentró en el diseño de este cuestionario, recopilación de datos de actividad a nivel municipal. Aquí hay algunos ejemplos de encuestas específicas que fueron desarrolladas con actividades, algunas muy particulares y otras que están vinculadas a cadenas y procesos productivos. Tenemos, por un lado, las encuestas sobre, pues, estos espacios para asar comida utilizando carbón, ya sea en negocios o también como prácticas de las personas, ya sea en el hogar o en algunos espacios públicos que están habilitados para este efecto. Fueron aplicadas en los municipios de San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomol, Cuedesúñiga, Tonalá y Zapopan. Tenemos bancos de materiales, que, pues, es una actividad que está asociada, obviamente, a la cadena productiva de la vivienda. Aquí fue en los municipios de Ixtlahuacán, de Los Membrillos y de Zapopan. Las ladrilleras, que son un enorme reto social y ambiental que tenemos, obviamente, en el área metropolitana, pero también en otros lugares del país, por la complejidad del perfil socioeconómico y de los problemas que convergen en torno a esta actividad. Los municipios de El Salto y Tonalá fueron donde se aplicaron y alfarerías, que también utilizan ciertas sustancias en sus procesos. Obviamente, pues, las dos grandes capitales de este tipo de productos y de sumos, que son los municipios de Tonalá y de Tlaquepaque y, bueno, también del municipio de Guadalajara. Estos municipios, como pueden ver, pues, en su mayoría nos hicieron falta solamente el municipio de Zapotlanejo y de Juanacatlán. Fueron primordiales en la recolección de datos que permitió llevar a cabo los cálculos de estimación de emisiones por parte del equipo técnico de WRI. Y, en principio, mencionar que, pues, como muchos otros procesos que implicaron trabajo de campo durante el 2020 y 2021, las restricciones derivadas de COVID-19, pues, nos implicaron que los funcionarios de los municipios aplicaran estos cuestionarios en línea a los dueños de los establecimientos de giros específicos donde no se tenía suficiente información. Y con ello, bueno, pues, se logró tener información de primera mano que era requerida para las estimaciones con la complejidad que hacerlo en el formato virtual implicado. Por otro lado, la información recolectada permitió que la Semarnat elaborara el primer factor de emisiones de, pues, la práctica de usar carbón para asar alimentos, siendo esto un resultado importante en beneficio de la calidad de las estimaciones que se hacen en relación a calidad del aire por esta actividad. Siguiente. Por otro lado, bueno, podemos mencionar que en términos de fortalecimiento de capacidades, pues, desarrollamos seis módulos sobre esta temática y el uso de los inventarios, que fueron más de 40 horas de trabajo, 22 sesiones, con asistencia de 25 personas de los equipos técnicos municipales. Y aquí, bueno, este es un trabajo muy importante porque en particular nuestras autoridades ambientales municipales participaron al completo los nueve gobiernos municipales en temas sobre la elaboración metodológica y aplicación de los inventarios como herramienta básica que permite identificar problemáticas y oportunidades para medidas de control en actividades de su competencia, fuentes de área, comercios y servicios, fundamentalmente. Siguiente. En términos de eventos, pues, tuvimos dos seminarios públicos con la participación de autoridades, un foro de acciones conjuntas para la mejora de la calidad del aire y la reducción de los efectos de gas, los gases de efecto invernadero y el impacto que puede tener dentro de las contribuciones los 18 millones de toneladas anuales de CO2 que se generan en conjunto por tres fuentes importantes para el área metropolitana de Guadalajara, que son la energía, el transporte y obviamente los residuos y bueno, también identificamos las prácticas como los cambios de uso de suelo, las ladrilleras con una aportación importante. En este sentido, también, bueno, la integración de datos de actividad y revisiones externas de los procesos de cálculo de la mano, pues, del sector ambiental en su conjunto, tanto lo federal como lo estatal. Y, bueno, esto es importante porque se hicieron análisis y revisiones donde participaron tanto la Semarnat como el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático y de esta forma, pues, se garantizó un proceso mucho más vigilado. Siguiente. Decir que está liberado y está consultado, consultable, perdón, en línea, la anterior, el visor, por favor, la siguiente, esta, mira, gracias. No, es que creo que tiene una animación, perdón, sí, lo había olvidado, gracias, gracias, Daniel. Está liberado el visualizador del inventario integrado de emisiones de gases de efecto invernadero, pueden ver aquí abajo la página de este visor y, bueno, como parte de este convenio de colaboración entre IMEPLAN y WRI se generó esta herramienta con los resultados del inventario integrado como un instrumento que facilite la consulta de datos a técnicos y personas interesadas en esta materia que pueden ser del sector académico, de la sociedad civil, vecinos, vecinas, municipios, WRI México con sus propios recursos contrató a un proveedor que permitió la creación de este visualizador y, pues, fundamentalmente para poder tener acceso a estos resultados de una manera más ágil y también poder conocer los datos de la base de datos con los contaminantes más utilizados y por parte de IMEPLAN implementamos el visualizador en un microsite específico que permite que se consulte en línea y también puede tenerse ahí acceso a el informe del inventario a las definiciones de los aspectos generales del mismo y a los gráficos interactivos como pueden ver que permiten hacer consultas por municipio y obviamente consultas de fichas e información del conjunto metropolitano. Aquí creo que lo relevante es conocer el desempeño de estas emisiones de manera municipal entendiendo y atendiendo que cada territorio incluso dentro de los propios municipios implican complejidades y diferencias importantes para el diseño de políticas de control y tratamiento sobre las emisiones de estos gases. El visualizador está debidamente documentado y la información es accesible para todo el área metropolitana de Guadalajara por municipio por diferentes tipos de contaminante ya sea criterio o gas de efecto invernadero compuestos tóxicos y pues en general esta es la información que ustedes pueden conocer y consultar. Quisiera concluir mencionando que bueno este tipo de ejercicios tienen un enorme reto una vez que los elaboramos obviamente la etapa técnica se enfrenta en lo general a la escasez de datos a la necesidad de actualizar la información de manera permanente a poder armonizar y homologar metodologías pasos y herramientas con los gobiernos municipales que representan distintos niveles de capacidades obviamente hay áreas con mayor equipo técnico con mayor personal hay diferencias presupuestales pero el caso que acabamos de presentar ilustra con claridad lo positivo que es coordinarse en escala metropolitana para generar estas herramientas el reto que tenemos ahora como un segundo elemento será precisamente la traducción la socialización y el compromiso y el involucramiento que podamos lograr de otros sectores sin duda alguna el fortalecimiento de las políticas existentes dentro de los gobiernos municipales para el control de la contaminación y la prevención de los efectos que esta puede tener en particular cuando hablamos de la materia de aire sobre la crisis climática y sobre la salud de los ecosistemas y las personas es fundamental pero tenemos que pasar también ahora a que esta información le haga sentido y le signifique a la población para que también podamos ampliar el espectro de las acciones hacia otros sectores que pueden hacer sin un enfoque punitivo o sin un enfoque de sanción las personas los pequeños negocios los establecimientos para contribuir desde su trinchera a la reducción de la mala calidad del aire y obviamente pues de las emisiones que la generan es parte del trabajo que tenemos que hacer es una pregunta que nos hacemos a nivel país no importa la escala de las ciudades la generación y estas prácticas que podemos ver como cuatro grandes sectores donde se aplicaron encuestas pues pueden verse replicadas en muchos lugares y en muchas ciudades y metrópolis de México así que pues la invitación es a poder seguir compartiendo estas herramientas estas experiencias la capacitación del funcionariado municipal metropolitano y estatal tiene que ser permanente quisiera hacer un reconocimiento a mis colegas de los ayuntamientos porque sabemos de primera mano que con muchas carencias y broncas de 24-7 han colaborado con este proceso y hoy pues podemos compartir esta herramienta y confiamos en que vamos a mantener esta colaboración de forma sostenida para no solo aumentar la ambición climática del PACMETRO sino los resultados en la reducción de las emisiones tanto de contaminantes criterio como de estos gases muchas gracias y aquí vamos a estar pendientes de sus comentarios muchas gracias muchas gracias mario indudablemente todavía falta trabajo por hacer pero ya tenemos una primera herramienta muy importante para partir de esta base a continuación tenemos la participación del doctor Ajay Natpur que nos platicará sobre los sobre los inventarios participativos en Indoor India voy a dejar de de compartir adelante doctor Ajay muchas gracias cuánto tiempo tengo 10 minutos ok gracias ok bueno pues espero que puedan ver mi pantalla el día de hoy voy a estar platicando por ejemplo a lo que nosotros hemos estado desarrollando no nada más en esta ciudad sino también en algunas otras de surat y primero que nada quisiera mencionar que lo que estamos tratando de desarrollar es que bueno hay muchas oportunidades también que existen ya con los datos los datos que ya tenemos los podemos utilizar para mejorar algunas de las herramientas entonces por ejemplo por supuesto en esta ciudad de Sarat como pueden ver aquí hay diferentes sectores que son justamente los responsables de la polución la contaminación de aire en India sobre todo por ejemplo la cocina así como también la quema de basura la parte del transporte la construcción y también pues definitivamente estos son los fenómenos que se incluyen de uso de carbono entonces muchas veces estos son los que tienen más impacto el problema es que muchas veces pues este tipo de prácticas están disponibles y así como también en algunos otros países muchas veces tenemos que ver también la parte más básica por ejemplo de la cadena y ahora me parece que bueno pues el objetivo es no nada más dar esa información sobre las emisiones sino también por ejemplo si alguien está preguntando está pidiendo ver los datos más a detalle entonces poder darlos entonces primero voy a empezar con el sector de transporte es decir cómo por ejemplo podemos ver a esta parte en específico si ustedes ven cualquiera de los países tienen este tipo de información ya sea México cualquier otro país tiene ya mucha información muchos datos disponibles y eso lo podemos utilizar entonces por ejemplo tenemos aquí un mapa que está basado en por ejemplo cuáles son el número de personas que muchas veces están en este tipo de autos de únicamente dos llantas y al utilizar este tipo de datos y también al utilizar datos un poco más específicos se puede por ejemplo estimar cuál es la edad de un vehículo probablemente ahí ya se tendrían que tomar también en cuenta algunos otros aspectos pero la intención aquí es estimar cuál es la edad digamos del vehículo y entonces con este tipo de datos lo que nosotros podemos hacer es casi agregar todos estos datos para poder entonces llegar a tener acciones más específicos entonces ya tenemos este tipo de datos podemos utilizarlos para entonces también ver que por ejemplo aquí los datos coinciden y son muy similares también por ejemplo tenemos aquí una estimación de cuántos kilómetros puede viajar un vehículo y bueno debido a cuestiones de tiempo no voy a poder necesariamente verlo tan a detalle pero algunos de los resultados es que pues sí de parte del sector de transporte se han visto emisiones de 616 toneladas por año esto por ejemplo es de acuerdo a las diferentes categorías de la ciudad de Surat por ejemplo aquí vemos los diferentes son como 36% después también están algunos de los autobuses así como también las motocicletas estos son también los otros contribuyentes y básicamente aquí lo que se puede hacer es como segregar y ver cuáles son las emisiones que visualmente definitivamente se pueden contemplar cuáles son las que más elevadas están en cuanto a los contaminantes aquí por ejemplo vemos también las emisiones que se llevan a cabo de manera interna o también de forma externa estos datos me parece que los podemos recuperar haciendo incluso una encuesta muy básica y básicamente aquí la intención es poder obtener este tipo de datos para poder ver realmente una larga historia de emisiones entonces por ejemplo aquí se puede utilizar este tipo de datos para mitigar sobre todo la parte de la contaminación en muchas partes del mundo y también por supuesto tiene mucho que ver con el nivel ya marginal es decir cómo se puede utilizar esto ya específicamente a nivel ciudad de esta manera nosotros podemos hacer un mapeo a ese nivel con las diferentes entidades y ahora entonces también podemos estimar las estimaciones que se pueden hacer incluso por vecindario o por colonia esos son el tipo de cosas que también se pueden hacer tomando en cuenta también los diferentes sectores y lo más importante en este caso es la construcción en India y probablemente a nivel global sí definitivamente se pueden estimar también las estimaciones de emisiones por construcción porque muchas veces este tipo de construcción tiene mucho que ver con algunas actividades del gobierno o diferentes sectores involucrados pero definitivamente creo que esto muchas veces también se puede atacar utilizando estos datos que ya existen muchas veces existe un área estimada para ciertas construcciones entonces para eso necesitamos ver por ejemplo cuáles son el número de las nuevas viviendas que se han construido por ejemplo desde 2019 o 2020 en una colonia o en un barrio específico por ejemplo esto desde 2011 lo empezamos a recopilar y después entonces pudimos hacerlo con cada uno de los barrios o de los vecindarios de las colonias también ver cuál es el área construida por ejemplo cada vez que hay un área nueva se puede utilizar aquí también este tipo de datos para ver en cada colonia y se puede multiplicar esa área por las emisiones entonces por ejemplo así podemos estimar cuáles son las emisiones en una ciudad así como también en alguna otra ubicación entonces de esa manera ya podemos tener todos los datos y este es justo el tipo de información que nos puede servir muchísimo otra cosa también es la quema de desechos por municipio eso también es algo que se ve como un problema latente y aquí la intención era desarrollar un nuevo mapa entonces se tenía que incluir esto en diferentes secciones y esto lo hicimos en la ciudad de Surat y así se ve más o menos uno puede ser que vaya caminando y aquí podemos ver las diferentes ubicaciones en donde se queman los desechos se puede considerar por ejemplo el tipo de terreno si a lo mejor es un barranco etcétera y muchas veces también se tiene que tomar en cuenta la profundidad al utilizar el número de este tipo de sitios y el área entonces se puede ver más o menos también una estimación de cuánto sería en términos de contaminación esto es insisto en la ciudad de Surat lo pudimos hacer por ejemplo en una área muy específica muchas veces cuando hay mucha población y aquí también se puede estimar qué tanto se está quemando todo este desecho y en este caso determinamos que fue de 2 a 4% de los desechos generados al día también lo hicimos por estaciones tanto por invierno o primavera o verano perdón y después de eso también la cocina en las viviendas que también es otro de los factores que influyen mucho porque efectivamente muchas veces están utilizando biomasa etcétera para poder crear este fuego como tal pero sí definitivamente hay veces que puede ser que perdamos muchas de estas personas que contribuyen de esa manera pero a lo mejor lo pueden hacer de otra manera utilizando la leña por ejemplo o el uso de agua etcétera entonces este tipo de combinación en nivel de colonia se puede ver y de esa manera nosotros podemos tener los datos a nivel justo colonia o barrio o dependiendo de la situación y también teniendo este tipo de información podemos estimar cuáles son las emisiones que pueden darse específicamente en una colonia o en un barrio específico después de eso también aquí lo que hicimos fue estimar y comparar cómo estas emisiones por ejemplo se pueden ver versus las otras emisiones y ahora digo yo estoy viendo también los datos de diferentes países como a lo mejor México o algunos otros países y también tienen este tipo de datos entonces si realmente se quiere desarrollar este tipo de análisis en cualquier país se tiene que tener esos datos se tienen que entender esos datos y sobre todo las variables hay veces que puede ser que no nos damos cuenta pero se tiene que ver cómo se puede llevar a cabo una encuesta cómo se puede aprovechar definitivamente porque si se tiene muchísima información entonces se pueden dar esas encuestas así como lo han estado haciendo en México pueden hacer algunas otras definitivamente tienen muchas maneras que tienen disponibles y si ustedes pueden utilizar esos datos y después ver cuáles son las variables van a poder ver la combinación de esos datos y entonces yo voy a tener definitivamente la confianza de que este ejercicio muy sencillo se puede hacer en México así como en muchos otros países y definitivamente puede tener una validación adecuada no nada más estamos hablando de las emisiones específicas de un tipo de contaminante sino también de cómo se puede comparar con los demás entonces pues bueno eso es todo por mi parte son casi 10 minutos muchas gracias por su atención muchas gracias doctora Jay nada más quisiera aclarar que la plática que nos dio es acerca del inventario de Surat aunque actualmente están trabajando también en un inventario en indoor solamente para aclarar muchas gracias bueno voy a compartir ahora la presentación que yo les voy a platicar bueno como les comenté yo les voy a platicar sobre los principales resultados del inventario del área metropolitana de Guadalajara primero quisiera hacer mención y agradecimiento al equipo de Claudia Bárcenas quien fue la que realizó las estimaciones de las emisiones a partir de la información que se integró con los principios y bueno pues entonces un reconocimiento para el trabajo de Claudia Bárcenas y su equipo me dicen que se ve el visualizador ¿verdad? permítanme volver a compartirlo espero que aquí ya se vea si ya se ve o todavía se ve el visualizador no yo creo que tienes que pasarle a pantalla de presentación Daniel ok según yo debe ser esta aquí se ve o se ve igual presentación ya está bien ok gracias bueno solamente poniendo en contexto un poco cuál es la importancia de este inventario quisiera comentar sobre los problemas tanto de calidad del aire como indicios de problemas de efectos del cambio climático en el área metropolitana por ejemplo en 2018 el 60% de los días del año tuvieron mala calidad del aire estos son datos del reporte nacional de calidad del aire del INEC y bueno pues y además tenemos también que por ejemplo en 2019 marcó el segundo mayor récord de temperatura después del registrado en 1880 entonces ya empezamos a ver efectos o indicios de los efectos de estos dos problemas que además están interrelacionados como efectos inmediatos por ejemplo de la contaminación del aire pues tenemos el aumento de enfermedades y mortalidad prematura y como efectos a largo plazo pues tenemos el estrés térmico en la región que se relaciona a su vez con casos de mortalidad y con el aumento de incendios forestales y a su vez los incendios forestales pues también se asocian con el incremento de este de la o en el deterioro de la calidad del aire de las ciudades como ha sucedido en la ciudad de México entonces bueno pues la la integración de estos inventarios tiene mucho sentido porque buena parte de las fuentes de emisiones son las mismas aunque se categorizan de diferente manera como es el caso de los contaminantes criterio que se categorizan en área fijas móviles naturales y en el caso de los compuestos y gases de efecto invernadero se sectorizan en energía procesos industriales y uso de productos que le llaman el famoso hipu desechos agricultura silvicultura y otros usos de suelo que es el famoso afolu que pues tiene mucho sentido hacer esta integración porque les decía muchas de las fuentes son las mismas y es importante resaltar que en el caso de las fuentes de emisiones para contaminantes criterio se estimaron siete categorías que a su vez se desagregaron en 36 categorías que son las que se incluyen dentro de la metodología dentro de la metodología de la semarnat y también es importante decir que se estimaron aproximadamente entre 50 y 53 categorías de fuente de contaminantes criterio y bueno como ustedes ven para hacerlos compatibles con las metodologías que se utilizan nacionalmente los contaminantes criterios se estimaron con metodologías de semarnat y los de compuestos y gases de efecto invernadero con la metodología del IPCC 2016 como les decía les voy a dar información muy general y a nivel metropolitano por el tiempo y porque también el informe que ya comentó Mario que ustedes pueden al que ustedes pueden acceder tiene la información detallada de los resultados entonces aquí solamente voy a hacer un resumen muy breve de estos resultados entonces primero las partículas tanto PM10 como PM2.5 los compuestos orgánicos volátiles y el amoníaco provienen principalmente de las fuentes de área como se observa en la gráfica el dióxido de azufre proviene principalmente de las fuentes fijas de la industria y del monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno provienen principalmente de las fuentes móviles este es más o menos las mismas proporciones que nosotros hemos visto o que se han estimado en otras ciudades que tienen una un significativo parque vehicular y también que también tienen una considerable industria dentro del área en cuanto al carbono negro que se estimó también en el inventario principalmente proviene de las fuentes de área y seguidas de las fuentes móviles y para el caso del dióxido de carbono equivalente que aquí lo tenemos por sector proviene principalmente del sector energía que a su vez el que más el sector o la actividad que más contribuye es el sector transporte bueno a partir de la información que se generó con este inventario pues se pueden generar este tipo de visualizaciones o de mapas en los que podemos ver la ubicación de las fuentes fijas en este caso las de color amarillo son las fuentes fijas federales y en el caso de los círculos azules son las fuentes fijas estatales aquí lo que mapeamos fueron el dióxido de azufre porque como les decía es el el dióxido de azufre es el más es el que se más se emite o su principal fuente son es la industria y por ejemplo podemos ver en este tipo de visualizaciones que en San Pedro Tlaquepaque tenemos ahí dos puntos en azul un poco más claro que tenemos industrias de jurisdicción federal que aportan grandes volúmenes de dióxido de azufre y que corresponden a industria del sector o del giro de metalurgia y de también del cemento y cal entonces bueno con este con estos ejemplos solamente es mostrar la 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 desagregación de la información que se generó en algunos de los sectores y que pueden ser motivo de algún análisis este con mucho más detalle y cruce de información para hacer análisis espacial también otro otra sector que también es muy importante que también ya mencionó Mario es el sector ladrillero que como ven está extendido por la mayoría de todos en la mayoría de todos los municipios que conforman el área metropolitana en este caso lo que mapeamos fue partículas PM2.5 por municipio los montículos de tierra son están representando las magnitudes de las emisiones y bueno pues este es una como decía Mario este es uno de los sectores muy importantes y relevantes en términos de la población afectada porque mucha de esta población es población marginal población de bajos recursos e incluso población que trabaja en estas actividades como mujeres y niños bueno pues que tienen una alta susceptibilidad y vulnerabilidad a los efectos pues de la actividad bueno los resultados por municipio indican que las emisiones de contaminantes criterio son emitidas en su mayoría por el municipio de Guadalajara Zapopan San Pedro Tlaquepaque Tlajomulco y Tlajomulco de Zúñiga el resto de los municipios tiene una aportación menor en cuanto aquí pueden apreciar la contribución porcentual por municipio de las emisiones de dióxido de carbono equivalente representan la misma información solamente que tenemos en el mapa podemos ver con mucho más facilidad que Guadalajara Zapopan y San Pedro Tlaquepaque son los municipios que aportan más dióxido de carbono equivalente y bueno como les decía en el informe final al que ustedes pueden acceder en la página de Imeplan vienen estas resúmenes por municipio en donde se incluyeron pues la la contribución porcentual por por tipo de fuente y esto y estas estos resúmenes se hicieron para los nueve municipios con el fin de tener pues la información para poder acceder a esta información de una manera más rápida y fácil así como las principales fuentes de emisión por contaminante criterio y bueno pues les invitamos a que exploren también este este informe final y bueno pues esto es todo por mi parte muchas gracias ahora vamos a dar paso al primer panel en donde tenemos de invitados a los les decía a autoridades municipales tenemos a Roberto Baltazar Román quien es el director general de medio ambiente de San Pedro Taquepaque tenemos también a Erika Alejandra Fregoso que fue de proyectos estratégicos de la dirección de medio ambiente de Guadalajara y a Gonzalo López quien es el director de medio ambiente de Ixtahuacán de los Membrillos ellos nos van a comentar sobre cómo fue la experiencia de los municipios en la recolección de datos del área metropolitana de Guadalajara y cuáles son las posibles aplicaciones o usos del inventario en sus acciones y programas si gustas empezar Roberto hola Tania buenos días muchas gracias hola buenos días bien pues como ya lo mencionaba Mario Silva en su intervención inicial realmente fue un reto importante para los gobiernos municipales particularmente el de San Pedro de Tlaquepaque porque bueno es este de todos conocidos las limitantes que tenemos presupuestarias y que también el capital humano se ven afectadas sin embargo la esta nueva dinámica que se estableció muy atinadamente nos permitió tener esos alcances que pretendíamos y si bien es cierto hubo información que probablemente no se solventó al 100% si sentamos el precedente para poder trabajar en conjunto con las instancias de diversa nivel de gobierno incluso también descentralizadas de los gobiernos o meramente privadas para poder llegar a esos objetivos ese gran objetivo que es este gran inventario de gases de efecto invernadero que marca un antes y un después para la gestión de la política pública porque a través de él pues establecimos prácticamente todo nuestro nuevo diseño de políticas públicas transversales enfocadas a la sustentabilidad para poder este contribuir a los compromisos internacionales que se han suscitado a lo largo de los años y de los cuales pues ya formamos parte incluso nosotros como Tlaquepaque que hemos suscrito algunos unos cuantos más y pues ello nos ha permitido estar a la vanguardia por lo menos en cuanto a la normativa que es lo que nos nos abrió la pauta inicialmente a crear un instrumento de planeación en materia ambiental que es el primero en la historia que tiene el gobierno constitucional de San Pedro Tlaquepaque y es a través de él que podemos nosotros sumarnos al PAC Metro con por lo menos liderando algunas acciones y echándole muchas ganas de esa trinchera representa un gran reto porque si bien es cierto a través de ello establecimos prácticamente todas la un diseño de acciones para llevar a cabo la mitigación y adaptación de la problemática que se identificó lo cierto es también que nos debe llevar a transformar todo el diseño del ejercicio de los recursos públicos para poder ser más eficientes al momento de llevarlas a cabo relevante es un proyecto que tenemos en Tlaquepaque actualmente derivados de todos estos resultados que tuvimos tanto del inventario de gases de efecto invernadero año base 2016 y su actualización en 2018 es que tuvimos la oportunidad de generar un proyecto para mitigar las islas de calor y mitigar también las fuentes que nos están abonando a tal circunstancia toda vez que Tlaquepaque es de los municipios que tiene más afectación por ese fenómeno y nos encontramos prácticamente en una etapa final de diagnóstico en la que estamos identificando las zonas relevantes y de mayor importancia hacia intervenir y en conjunto con la iniciativa privada pues prácticamente vamos a llevar a cabo un proyecto de naturación que si bien es cierto la norma ya establece los criterios de las mismas pues nosotros estamos adaptándola a la realidad que vivimos en nuestro municipio que hay que tomar en cuenta que las zonas que se van a intervenir en estas etapas son zonas en las que las viviendas no son de reciente creación lo cual dificulta la aplicación de la norma de la naturación con los criterios que establece sin embargo pues vamos a adaptar a utilizar también productos reflectantes y vamos a sentar el precedente para hacer un municipio modelo en esa materia y bueno ya finalmente mencionar que derivado de nuestro inventario de gas de efecto verdadero y de plasmar nuestras acciones en nuestro primer plan de acción climática es que tuvimos un reconocimiento por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente mediante el cual pues nos reconocen la constancia en el planteamiento de acciones particularmente en lo que es los fenómenos atmosféricos de los invernales cuando hay inversiones térmicas y bien pues eso nos ha llevado a motivarnos a seguir haciendo bien el trabajo a seguir haciendo equipo con el IME Plan con las diversas todos los municipios o las diversas instancias estatales o federales para poder tener estos grandes resultados y pues es para mí un honor estar pues forma a ser parte de este cambio sentar este precedente para la humanidad que finalmente es un legado que le vamos a dejar a la humanidad una vez que dejemos el cargo o que trascendamos en esta vida y es para mí algo que me emociona y me tiene realmente trabajando constantemente en estos proyectos y muchas gracias por la invitación muchas gracias Roberto muchas gracias por la participación y bueno este inventario no solo va a servir para identificar las fuentes de emisión y cuantificarlas sino también va a servir para poder evaluar las secciones que se emprendan desde los municipios desde el estado a continuación tenemos la participación de Erika del municipio de Guadalajara tenemos aquí una par de láminas ¿verdad Erika? sí las proyecto yo ah perfecto bueno primero que nada muchas gracias por la invitación buenos días buenos días y también iniciando me gustaría reconocer el gran trabajo que han realizado el equipo de WRI e IMEPLAN haciendo que y demostrando que al momento en el que se colaboran distintas instancias y todos los municipios pues el resultado es muy grande y sobre todo los frutos que va teniendo creo que es un gran paso dado que es el primer inventario para un área metropolitana de México entonces creo que esto también es algo que marca una pauta hacia donde vamos ¿no? especialmente en las áreas metropolitanas también me gustaría hacer un énfasis en el tema de que las acciones que tenemos que emprender son hoy y creo que este inventario nos lo deja muy claro es una herramienta estratégica para todos los municipios especialmente bueno en mi caso para Guadalajara nos ha dado una pauta hacia donde debemos dirigir nuestras políticas públicas tenemos una base con información clara que nos muestra justamente ahorita iniciando una nueva administración hacia donde tenemos que dirigir nuestros proyectos próximamente se viene el programa municipal de desarrollo en el cual se plasmarán los proyectos que van a ser los ejes durante estos tres años de administración y que el inventario de emisiones será una base de información muy importante para poner especial atención a los problemas de calidad del aire especialmente Guadalajara es un municipio que está urbanizado en el casi 90% de su territorio y por lo tanto las acciones que debemos realizar son un poco distintas a los municipios que tienen diferentes tipos de áreas entonces a partir de esto hemos emprendido varias acciones que ahorita les voy a explicar un poquito más pero también me gustaría aclarar bueno sobre todo hacer un énfasis que Guadalajara ha firmado la declaración de aire limpio con la red de ciudades de C40 con la cual también este inventario de emisiones nos abona a emprender acción ante la crisis climática y sobre todo a las acciones para la calidad del aire que tenemos con este compromiso también me gustaría destacar la importancia de la capacitación para todos los enlaces para todos los servidores públicos y creo que ahora también forma parte de nuestra tarea el bajar esto a todas las dependencias de nuestros municipios es decir que no se queden las direcciones de medio ambiente sino que pueda bajar a todas las direcciones de manera que todas las acciones que se realizan a nivel municipal pues abonen a este objetivo que tenemos en común en el área metropolitana y también esto nos ayuda a visualizar las áreas de oportunidad que tenemos en nuestros municipios desde las diferentes actividades que se realizan en cada uno de ellos podemos pasar a la siguiente por favor perfecto bueno y creo que también a partir de este inventario de emisiones pues nos lleva a preguntarnos el que estamos haciendo nosotros y que tenemos que hacer entonces en el contexto actual bueno a partir del inventario vemos que Guadalajara ocupa el primer lugar en emisiones de monóxido de carbono en dióxido de nitrógeno en compuestos orgánicos volátiles y dióxido de carbono entonces esto ya lo veníamos planteando desde años anteriores y sin embargo cada vez hacemos más fuertes nuestros esfuerzos en este tema ahorita en Guadalajara se desarrolla la política pública de Guadalajara fresca en la cual tenemos una un importante esfuerzo para mitigar las islas de calor en el municipio y con plantaciones anuales este año hemos plantado 21.000 árboles y cada año va incrementando esta cantidad de manera que podamos hacer que nuestra las acciones de adaptación y mitigación pues abonen a tener una Guadalajara más fresca aunado a esto tenemos proyectos como los corredores verdes o los parques de bolsillo en los cuales se recuperan sitios que ahora son áreas verdes y sobre todo que son áreas filtrantes también desarrollamos la política pública de gestión integral de residuos base cero con la cual a través de diferentes programas como lo que son puntos limpios o el acopio en campanas de vidrio empezamos a hacer una separación correcta de nuestros residuos y con esto tienen la posibilidad de reintegrarse en un sistema de economía circular que vuelven a ser materia prima para otras acciones también en materia de movilidad sostenible es importante el incremento que hemos tenido de las ciclovías y también la motivación y la exhortación siempre a utilizar el transporte público y también un sistema de transporte multimodal y por último también como Guadalajara responsable en cuestión de la construcción con estándares de eficiencia energética y también hacemos verificación a giros comerciales antes de darles su licencia comercial se realiza una verificación para ver que todo esté alineado según la normativa y finalmente también las acciones que se realizan en temas de educación ambiental son importantísimas para que todos los ciudadanos y ciudadanas desde cada una de nuestras fincheras pues estemos abonando a tener una mejor calidad del aire para tener una mejor calidad de vida con ello y en qué acciones podemos realizar pues principalmente hacer un seguimiento de este inventario de estar actualizando también creo que como municipios tenemos la tarea como les comentaba al principio de bajarlo con las demás dependencias de nuestros municipios pero también de hacer campañas de información y concientización para los ciudadanos y las ciudadanas asimismo también podemos integrar tema de adquisiciones de insumos biodegradables en nuestra en todas las dependencias de gobierno la capacitación interna el tratamiento de residuos orgánicos que todavía es un proyecto que se viene en puerta y sobre en temas de información también será importante creo que la plataforma que nace a partir de este inventario es muy útil pero también nosotros como municipios deberemos de abonar en sistemas de información geográficos cómo lo vamos a estar manejando para que sea en nuestro territorio y que sea de libre acceso que sea fácil y que sobre todo la gente pueda utilizarlo y asimismo también alinear nuestros indicadores internos como municipio el hecho de que tengamos este inventario nos ayuda y nos da la base de información y por lo tanto creo que ahora es una tarea que todos nuestros nuestros indicadores pues vayan abonando a esto y de esta manera pues muchísimas gracias por la invitación aquí muestro algunos de nuestros proyectos como les comentaba Guadalajara ciudad fresca con el tema de plantaciones un punto limpio y la campaña de pedaleando la vida es más sabrosa y finalmente finalizo con esta frase de un libro que justo hice la mañana en la mañana en el cual se trata de hacer ciudad y esto implica reconquistar los espacios ya urbanizados rehabilitando recalificando rehaciendo espacios público digno y hacerlo con sus moradores con los ciudadanos con los actores presentes en la ciudad coproduciendo ciudad y creo que justo el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy es esto estamos coproduciendo ciudad estamos abonando desde nuestras diferentes áreas y sobre todo estamos replanteando el cómo hacemos ciudad muchas gracias muchas gracias a ti Erika este justamente este inventario tiene la intención de ir retornando todo este tipo de acciones y como decía en dado momento también utilizarlo en las próximas actualizaciones pues para ir viendo si esta política está siendo eficiente y efectiva muchas gracias a continuación Gonzalo López creo que también por acá tenemos tu presentación Gonzalo o tú la vas a proyectar no es esta verdad si ok adelante ok bueno voy a enfocar prácticamente en el en el cómo fue no si la lo alimentario tenemos tenemos este guacán tenemos 18 431 hectáreas como superficie de las cuales dice en 2.983 tenemos incorporadas al área natural protegida si la siguiente por favor como como fue que se da lo del inventario una vez ya que se tenía al personal capacitado y fue realmente un reto por porque había que salir de ciertas actividades más sin embargo nos proporcionaron herramientas muy muy buenas que al final de cuentas tenemos que en un inventario ir homogenizando homogenizando las variables con el fin de que nos sean útiles en un futuro lo que hicimos es un recorrido por todo el municipio identificando las las fuentes fijas locales y y las móviles tenemos también las de las de área que son las que es donde nos pega más entonces acá en las diapositivas vemos cómo fue la fase de campo cómo fue el levantamiento utilizamos equipo GPS que tenemos en el municipio levantamos bitácoras y todo esto nos arroja como resultado empezamos a meterlos en un en un sistema así que tenemos en el municipio la siguiente la siguiente igual ok aquí miren teníamos una aproxima tenemos tenemos el aproximado en el 2019 en el cual levantamos algunos puntos sobre todo de las fuentes de área que son las que tenemos mayor injerencia municipal el último corte que hicimos ya para en junio de este año cuando ya teníamos parte de los datos del del inventario nos arroja esto en el en el en el mapa que vemos ahí tenemos ya un barrido de cómo tenemos las a los diferentes giros y diferentes empresas con qué fin tenemos un semáforo también donde hablamos de qué empresas que visitamos las regulamos que están cumpliendo con la normatividad y si están si están cayendo en algún ilícito se le hace un apercibimiento y se les invita a que se regularice entonces acá les levantamos un expediente con el fin de que nuestros inspectores también puedan impulsionar y en dado caso sancionar pero todo esto recalco viene a raíz del inventario que lo estamos ya impulsando como una política pública la siguiente por favor ok de acciones de acciones preventivas que tenemos para lo que es la disminuir las cuestiones del cambio climático que a inicios de julio prácticamente nos pegó muy muy duro en Isla Bacán de Bambillo estuvimos en formaciones algunos fraccionamientos cosa que nunca no se había visto y todo esto bueno pues sabemos no está por demás cuestiones ya de lo que hemos hecho en nuestro medio ambiente qué acciones preventivas estamos haciendo hemos hecho algunas obras de conservación de suelos enfocados a lo que es el área natural protegida porque prácticamente como municipio tenemos un 16% de nuestro territorio incorporado a un área natural protegida que es prácticamente la serranía y es lo que nos está proveyendo del agua las otras otras cosas de las otras cuestiones que nos pegan a nosotros son los incendios forestales que precisamente en los datos que nos pasaban se ve como el pico Isla Bacán se va hacia los incendios a los incendios pero por qué porque tenemos mucha área verde muchas zonas forestales entonces lo que estamos haciendo es acciones preventivas como brechas cortajuego y en este año inclusive incursionamos en hacer las famosas líneas negras que es usar el juego contra el juego y nos resultó bien nos resultó bien la gente se como que se espantaba ¿no? por qué pero habría que explicarles eran las famosas líneas negras en políticas públicas municipales a raíz de esto que eso se está haciendo ¿no? es coordinar y planear la ejecución de proyectos sobre energías renovables alternativas programas de cultura ambiental en todas las escuelas de nuestro municipio promover el uso de energías renovables en actividades productivas y de servicio en el municipio implementación de comunidades sustentables vamos a en esta nueva administración tenemos el tema de impulsar una comunidad sustentable lo mínimo que ocupe energías fósiles ¿no? y en nuestro reglamento como política pública tenemos el famoso fondo verde ¿sí? lo cual todo el dinero que se va recaudando en multas sanciones de empresas se tiene que ir al fondo verde y está destinado para proyectos sustentables cualquier persona o alguna institución puede puede poner ante el municipio un proyecto sustentable y si vemos que es viable se se le apoya ¿no? con este recurso del fondo verde que prácticamente es dinero que sale de las sanciones ¿no? y y si si es sustancioso ¿no? la otra la otra política pública que estamos vamos a impulsionar incentivos en el predial para los ciudadanos que utilicen autos eléctricos e híbridos ¿no? esta modalidad la vamos a explorar en nuestra ley de ingresos ¿sí? pero si lo vamos a hacer ¿no? ¿sí? ciudadanos que demuestren que del municipio que estén de una manera también esto también es parte de fomentar la cultura ¿no? la semana la semana anterior tuvimos en la diapositiva vemos ahí las celdas fotovoltaicas y un inversor de corriente ahorita nuestro municipio ya tiene tendrá dos o tres días que prácticamente ya se está estamos jugando ya lo que es la alimentación del municipio por fuertes alternativas energías limpias con las celdas fotovoltaicas para ya disminuir la energía eléctrica ¿no? ¿sí? es una prueba piloto que estamos usando bueno vamos a replicarla en las instalaciones de gobierno que tenemos la siguiente por favor ¿qué convenios tenemos? tenemos convenios inclusive o sea a nivel estatal tenemos un convenio que está en proceso con la PROEPA que es el grupo de inspección y vigilancia del río Santiago porque nuestros afrontes también dan al río Santiago independientemente que tenemos con el estado en puerta eso también tenemos el contra comulpo hace la administración anterior si incursionamos contra comulpo haciendo vigilando nuestra digamos con nuestras colindancias linderos sobre todo hay un arroyo ahí de los sabinos que sale de área protegida y en tiempos de lluvia parte de ese afluente lo mandamos a la laguna de Cajititlán porque es una agua limpia entonces es un convenio que tenemos con el municipio y nos hemos la administración anterior y ahorita que está Juan Manuel creo que hay muy buena relación con él vamos a seguir impulsando esto nuestras inspecciones evitar de que se nos quiera contaminar el afluente también tenemos con Aipromades también con municipio convenios la siguiente por favor ok bueno a grosso modo es la participación y en cómo vimos el inventario como municipio y como su nombre indica es un inventario participativo que es muy bueno de que los que estamos a a pie prácticamente tengamos esas herramientas y sepamos cómo utilizarlas pero lo más importante es cómo vamos a incluirlos en una política pública que realmente tenga la que vaya disminuyendo los efectos del cambio climático bueno Tania muchas gracias muchas gracias a ti Gonzalo este muy muy ilustrativo todo lo que nos nos comentaste y bueno pues vamos a dar ahora paso al panel 2 en donde ya se va a compartir bueno vamos a tener la participación de dos especialistas en inventarios licenciado el ingeniero Golanda Ponseca de la Semarnat quien lleva más de 20 años haciendo inventarios y también Paulina Cárdenas que es la subdirectora de medición y reporte y verificación de la coordinación general de mitigación de cambio climático en nombre de la doctora Fabiola Ramírez y bueno pues sin más adelante Hugo gracias muy buenos días empezar diciendo que es un gran ejemplo lo que lo que hemos estado viendo cómo se se generaliza cómo se hace un inventario a nivel federal a niveles del país tenemos una metodología propuesta para todo el país tenemos con eso aseguramos la comparabilidad ustedes han visto ahorita en estas presentaciones la participación tanto del municipio como del estado y la interrelación que hay con la federación además de cómo fue el uso del de fuerzas externas como es la participación del WRI la que sigue por favor con este esfuerzo que es lo que se está garantizando y asegurando generar información de de instituto tal como la EPA lo marca normalmente que la mejor información que se pueda generar es la que se genere dentro de cada uno de los municipios en nuestro caso esta generación de información nos va a permitir mejorar y reducir la incertidumbre de los métodos que estamos utilizando para la generación de los inventarios y de los resultados que estos estamos teniendo por ejemplo un gran un gran esfuerzo que estaremos tomando para la actualización del inventario nacional 2020 es el inventario el factor de emisión que se generó para específicamente a los asados este es otro esfuerzo que yo me gustaría resaltar de el trabajo que se realizó en conjunto del área metropolitana de Guadalajara otra parte muy importante de la información que se genera por los municipios es el detalle espacial como bien decía el director de mi plan tenemos fuentes que quizás no son el conjunto y la cercanía con las personas con la gente que vive en esas áreas puede tener un impacto esa es una de las cosas tan importantes que vienen de la generación de la información de los municipios y ir hacia arriba ir hacia la parte estatal y hacia la parte federal esta información que se genera es de vital importancia porque nos permite identificar con el mejor detalle o el mayor detalle donde se generan las emisiones y posteriormente con la aplicación de los métodos estandarizados que es lo que se está generando y esto no solamente nos puede servir para políticas medioambientales sino quizás para políticas de salud esa es parte de la gran importancia de este trabajo que estamos hoy recapitulando y viendo sobre la generación y la gran participación que tienen los municipios como bien saben todos un inventario de emisiones cualquiera en cualquier municipio estado del país se compone de tres jurisdicciones que es la municipal que como estamos viendo es súper importante para generar esta información la estatal con las fuentes estatales y las fuentes federales que normalmente están contribuyendo con una gran cantidad de emisiones un punto muy importante que me gustaría resaltar es que cada municipio tendrá su inventario bajo estas características otra parte muy importante es por ejemplo la parte de las fuentes móviles estas es por la dificultad que tienen se podrían o se deben de medir en líneas para determinar cuál es la emisión que puedan tener los vehículos dentro de ese municipio eso por ejemplo nos puede dar información sobre cómo mejorar la circulación ahí o sea aumentar la velocidad que puede haber ahí evitar congestionamientos y demás y esto es lo que nos da mucha importancia o mucha relevancia a lo que nos está haciendo en estos momentos que es esa posible interrelación de las emisiones que por cada municipio e interrelacionarlas dentro del área metropolitana si ustedes ven este ya pasa de un dato o de una información de nivel municipal a un dato de nivel de área metropolitana y de allí en datos mucho más amplios que permitan tomar otro tipo de resolución de normatividad planes y programas de mayor escala entre otras entre otras más por eso resalto y recalco y repito que la información que generaron en esta ocasión es de suma importancia otra cosa importante que también ya se ha estado escuchando con los compañeros de los municipios es la periodicidad de este inventario normalmente para que tengamos una serie de valores y podamos tomar decisiones de cómo vamos necesitamos esta periodicidad que es muy importante y también esa está establecida en las metodologías generales para el país y aplicando ellas tendríamos cómo nos estamos comportando con la contaminación en diversas zonas áreas del país en este caso nuestros municipios y el área metropolitana la siguiente por favor esta distribución espacial nos va a permitir determinar o conocer como ya lo habían visto en hace unos momentos a diversos niveles cómo o quién está generando contaminación qué tipo de contaminación está generando y cuál puede ser un nivel de detalle de mucho mayor especialización o especificidad como lo pueden ver en la parte derecha de la pantalla ahí podríamos ver que dentro de un área dentro de un dentro de una colonia dentro de una cuadra y qué es lo que se podría estar generando si tenemos varios este varios puentes de contaminación y esto podríamos tener un impacto muy importante en la generación de los de las políticas públicas de diversas de diversas formas esta información también es vital importancia porque se generó dado los trabajos que se realizaron la siguiente por favor y es la última esta información que ustedes generaron cómo o que ustedes generaron cómo se inserta en el plano nacional si ustedes ven en el plano nacional aquí lo que pusimos es una una visualización del CINEM que es el sistema nacional de información que nos permite visualizar para tipos de contaminantes estados municipios áreas metropolitanas por tipo de fuente cómo se comporta la contaminación y cuáles pueden ser la comparabilidad que estos puedan tener como ven es la misma metodología pero el detalle que ustedes han alcanzado realmente le da un realce muy importante al inventario de emisiones que ustedes generaron y esta podría ser la gran interrelación con otros municipios otros estados y a nivel nacional me permitiría decir que también podríamos estar comparándonos con las metodologías y los resultados que está utilizando los Estados Unidos de América y Canadá como nuestros socios comerciales esto es lo que les quería compartir muchas gracias y adelante por favor Tania muchas gracias hubo un gusto tenerte acá este y bueno yo seguimos con la participación de Paulina Cárdenas adelante Paulina gracias sí de igual manera muchas gracias por la invitación mi participación será igualmente breve y sí al igual que como mencionaba Hugo los inventarios locales tienen una gran importancia para mejorar justamente los cálculos a nivel nacional justamente el desarrollo de inventarios locales particularmente de gases de efecto invernadero permite a la federación en nuestro caso por ejemplo precisar los cálculos del inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero al incorporar datos de actividad de primera fuente es decir los que generan justamente los municipios y los estados algunas de las atribuciones que generan emisiones son justamente de atribución local por lo que la federación a veces no cuenta con los datos más precisos o los datos más desagregados para poder realizar los cálculos entonces la recopilación y la revisión o a través justamente de las revisiones que realizamos en el INEC de inventarios locales es como podemos precisar y conseguir algunos datos de actividad para incluirlos dentro del inventario nacional asimismo permite dar seguimiento a acciones que son justamente que están a cargo de los gobiernos locales para lograr enfocar recursos y esfuerzos particularmente en las fuentes clave es decir las fuentes que tienen una mayor contribución a los inventarios locales en este caso la federación en ocasiones puede apoyar justamente técnicamente dado que es una atribución de la federación particularmente del INEC apoyar en el desarrollo de inventarios locales de gases de efecto invernadero entonces asimismo el desarrollo de estos inventarios permite a su vez plantear estrategias de mitigación que los gobiernos locales puedan lograr para contribuir a la disminución de emisiones a nosotros nos tocó una breve participación en el desarrollo del inventario de la zona metropolitana de Guadalajara nosotros participamos nada más haciendo recomendaciones a través de una revisión que se solicitó donde nos pudimos percatar que el inventario está realizado justamente con las metodologías de las directrices del IPCC 2006 lo cual lo hace un inventario comparable en este caso es importante contar con los objetivos de calidad que establecen las directrices los cuales son cinco que es la transparencia también observamos que es un inventario transparente la metodología de cálculo está detallada dentro de su reporte asimismo es exhaustivo dado que cumple o revisaron justamente todas las fuentes de emisión de G.I. del territorio que estaba en cuestión y además es coherente en materia de temporalidad entonces nada más aquí resaltar que los inventarios de G.I. están sometidos a un proceso de mejora continua cada actualización debe de contar justamente con un plan de mejoras apegándose a estos objetivos de calidad que establecen las directrices del IPCC por lo que cada inventario debería debe buscar mejorar de manera favorable justamente las estimaciones y bueno nada más para finalizar consideramos que es un ejemplo justamente para el desarrollo de inventarios locales por el proceso de elaboración es decir es pionero justamente para la recopilación de datos de actividad la aplicación de las metodologías la aplicación de factores de emisión adecuados a la zona de estudio etcétera entonces bueno creemos que ha sido un trabajo muy bueno y bueno pues a seguir con justamente con todas las estrategias que se han planteado en este proyecto gracias gracias Paulina sí muchas gracias yo vamos a dar paso al siguiente panel ya estamos un poco cortos de tiempo en este siguiente panel tenemos la participación de cuatro ponentes tenemos a Miguel Zavala que es investigador del centro del Molina Center tenemos a Abraham Ortiz que es director de economía sectorial del INEC y tenemos también a Patti Camacho de la directora de proyectos de calidad del aire de la SEDEMA y también a Fanny López Murillo ya tenemos muy pocos minutos si pudieran por favor también ir ajustando un poquito más sus intervenciones para poder terminar a tiempo muchas gracias adelante Miguel gracias Tania ¿podrías permitirme compartir la pantalla por favor? ah sí claro ok pueden ya ver la pantalla ¿cierto? sí ya excelente pues buenos días a todos yo quiero felicitar a todo el grupo de trabajo por los resultados mostrados que han presentado yo destacaría que no sólo se han identificado fuentes clave de misión sino que en su conjunto el ejercicio ha dejado la experiencia de la construcción de un inventario integral lo cual va mucho más allá de tener información procesarla y analizarla en mi comentario quiero ofrecer acaso una breve brevísima reflexión sobre qué podemos aprender de ejercicios similares en otras partes del mundo y por razones de tiempo enfocaré en un par de puntos otras áreas metropolitanas en América Latina Europa Asia Estados Unidos y por supuesto México enfrentan retos similares de abatimiento de la contaminación del aire y del cambio climático prácticamente todas las grandes áreas metropolitanas han incorporado ya el desarrollo de inventarios como parte esencial de sus programas de acción es decir se empieza por un instrumento de diagnóstico pero que al mismo tiempo pueda ser mejorado y actualizado conforme la información fluye de estos ejercicios podemos aprender que aunque existen diferencias importantes en cuanto a prioridades de sus planes de acción también hay varias similitudes uno es la necesidad de transformar el transporte público hacia una movilidad masiva eficiente sostenible y segura y esto es un cambio de paradigma en segundo lugar la necesidad de incrementar la eficiencia energética en el sector industrial comercial muchas veces utilizando para ello instrumentos económicos incentivos fiscales quiero mencionar que hay al menos tres ingredientes esenciales de aquellas áreas metropolitanas que han logrado avanzar exitosamente sus planes de acción uno es el desarrollo de capacidades técnicas y esto es tomado en serio las agencias ambientales están dotadas de personal profesional de carrera en cuestiones técnicas y además en un número adecuado han creado una masa crítica de personal de personal especializado en inventarios modelación monitoreo análisis es decir han creado un equipo sustancial de profesionales dos asignan recursos importantes para la creación de infraestructura necesaria y su mantenimiento además existe también un marco legal como decirlo con dientes es decir que hay consecuencias reales en caso de no cumplirlo y a la vez lo suficientemente flexible para ser actualizado y adecuado en caso necesario y en tercer lugar hay un hay una transición de liderazgos puntuales de personajes hacia instituciones fortalecidas y estas instituciones son hasta cierto punto libres de los vientos políticos digamos y les permite tener una visión de mediano y largo plazo y esto es necesario porque en la práctica solo con instituciones ambientales robustas se pueden impulsar los puntos anteriores y bueno esto me lleva a la última idea que quiero presentar es que en México hay una oportunidad especial para hacer uso de la sinergia entre los programas federales regionales estatales y municipales hasta nivel local y me da mucho gusto ver las presentaciones de hoy de este día porque este mismo inventario es un ejemplo palpable de lo mucho que se gana al colaborar entre las agencias con diferentes jurisdicciones pero ahora el reto es que hay que mantener y fortalecer estos puentes de colaboración teniendo una mentalidad de largo plazo es lo que quería compartir y muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias Miguel pues a continuación tenemos la participación no sé si de Abraham Patti quien quien continúa me parece que estaba Abraham ok adelante Patti por favor no para nada entonces por ahí tenía yo unas laminitas ok bueno les pedimos también a la audiencia perdón que nos espera unos minutitos sabemos que ya estamos en tiempo pero pero bueno seguramente va a ser muy enriquecedor estas últimas participaciones adelante Patti perdón si gracias felicidades al área al área metropolitana de Guadalajara creo que ya es un es un gran avance y un gran esfuerzo a elaborar estos inventarios de emisiones porque son ya dijeron no más de 50 categorías de fuentes de área es un trabajo enorme toda la recopilación de información todo el trabajo de estimación de emisiones entonces pues felicidades que ya cuentan con estos inventarios los inventarios es una herramienta fundamental para la gestión de la calidad del aire las ciudades cuentan con varias herramientas como los sistemas de monitoreo la aplicación de leyes y reglamentos la aplicación de programas pero el inventario de emisiones es fundamental para la elaboración de los programas para el sustento de estas políticas públicas para conocer el beneficio el co-beneficio tanto de calidad del aire como de cambio climático y nos permite hacer una gran cantidad de actividades localizar fuentes emisoras simular escenarios de reducción de emisiones el sustento de la regulación como ya les mencionaba evaluar y elaborar las medidas y bueno en nuestro caso la Ciudad de México pues es la base tanto de los programas de calidad del aire como de los programas de acción climática la siguiente por favor la Ciudad de México elabora inventarios de emisiones desde los años 90 y en el 2006 integramos tanto contaminantes tóxicos como criterios y gases de efecto invernadero y con estos inventarios además de reportar a la CEMARNAT para compararnos entre estados en el país pues también nos sirve para compararnos con otras ciudades internacionales y con estos inventarios también hemos ganado premios somos de las mejores ciudades a nivel latinoamérica y a nivel internacional en el tema de cambio climático aprovecho para hacer una promoción acabamos de también nosotros de publicar nuestro inventario 2018 si gustan consultarlo está en nuestra página la siguiente por favor y bueno creo que el tener estos inventarios de manera integral nos permite abordar el tema de cambio climático y su transversalidad con la calidad del aire ya mis antecesores mencionaron un poco de esto estos temas son transversales compartimos fuentes emisoras compartimos contaminantes los contaminantes de vida corta y obviamente también el hacer acciones en un en un tema de calidad del aire pues tenemos co-beneficios en cambio climático o viceversa como lo quieran ver desde el área de cada uno de nosotros en el tema que trabajemos y bueno en este contexto me gustaría comentarles este este tema de que ya existe una definición para la penalización climática del ozono el ozono es un contaminante de vida corta que para muchas ciudades en México que tenemos problemas de ozono es un contaminante secundario es decir que se forma por compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno y bueno lo que vemos es que cada vez tiene más impacto el cambio climático en la generación de ozono y ya se ha establecido y se ha documentado una penalización climática para el ozono es decir cómo se incrementan las concentraciones del ozono a partir de los cambios climáticos a partir de estos cambios que ocurren en los patrones del clima en los patrones del viento en el incremento de la temperatura que no precisamente tienen que ver con la calidad del aire sino que van más relacionados al tema de cambio climático y bueno ya se ha documentado que se estima que entre 2 y 12 partes por billón de ozono pues se deben ahora al cambio climático las ciudades que tenemos problemas con estos contaminantes secundarios pues obviamente cada vez necesitamos mucho más esfuerzo ver una integración de fuentes cómo podemos atacar reducir emisiones en ambos en ambos contaminantes tanto de vida corta como los gases de efecto invernadero y bueno finalmente y para para apurarme los inventarios integrados son fundamentales en la gestión ambiental para nosotros y para muchas ciudades es el sustento para los planes climáticos para los programas de mejoramiento ambiental y obviamente la evaluación de las acciones que allí se plasmen tienen que evaluarse para ver el beneficio en cada una de estas y obviamente implementarlas de mayor costo beneficio y algo también muy importante que nosotros tenemos con la integración de estos inventarios es que para nosotros ha servido de sustento para la creación de normas y para la creación de instrumentos de regulación ambiental muchas gracias muchas gracias pati y bueno a continuación tenemos entonces la participación de abraham ortinex él es director de economía sectorial de ninek y bueno fue él también consultor de la coalición de clima y aire limpio para desarrollar la estrategia integrada para reducir los contaminantes climáticos adelante abraham gracias nada más si me regalas para poner dos diapositivas nada más de apoyo si claro a ver si me permite ya digo ya se dijo todo o no y ya los que nos toque al final ya 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 todo exacto si no todavía hay bastante que aportar en realidad es justamente apoyando el comentario de la última intervención de Pat mi sensibilidad se puede ver si ok bueno aquí lo que estamos observando si es la si es la imagen de México verdad la que ustedes están viendo si ok bueno es justamente en la misma dirección de lo que comentaba Pati en su última intervención es con respecto a lo que estamos observando ya en temas climáticos ya el tema del aumento de la temperatura el tema del aumento de los niveles del mar y el tema de la disminución de la precipitación junto con el incremento de la temperatura en la parte central está llevándonos a efectos que ya vamos a poder clasificar como ya lo dijo Pati en algunas situaciones sobre todo de calidad del aire que pueden empeorar las condiciones en las zonas metropolitanas principalmente y esto es uno de los casos que ya están documentados y que definitivamente tenemos que ir caminando hacia la adaptación porque ya es un tema que viene de manera emergente y hay que hacer estrategias justamente como las que acabamos de escuchar y nuevamente pues también felicito a los colegas y a todos ustedes porque en esa misma dirección es como vamos voy a poner la otra me dicen si ya la están viendo es como estamos viendo ya la política integrada que es como todos estos elementos que ustedes están generando que ya en el caso del estado de Jalisco lo han puesto muy claro la dirección en la que están transitando en términos de la integración nosotros lo estamos abordando también y queremos que otros pues ya la Ciudad de México lo mencionó Jalisco ya está otras entidades nos interesa que estén en esta visión integral del cálculo de beneficios en términos de salud seguridad alimentaria y servicios ambientales de las políticas climáticas y de calidad del aire la intersección ya lo había mencionado también en su intervención los contaminantes climáticos de vida corta son el elemento entre el cambio climático y la calidad del aire que nos van a favorecer esta famosa discusión que tenemos del 1.5 es decir acciones conjuntas para evitar el aumento de la temperatura a nivel global pero los beneficios que tiene en términos de salud como vemos ahí en el clima que ya lo mencioné y la calidad del aire así como los ecosistemas algo que no hemos platicado mucho pero más o menos estuvimos ahí comentando en el tema de las emisiones es el impacto que puede tener en los cultivos Jalisco por ejemplo en algún momento lo comentamos de manera específica qué pasa cuando el aumento de ozono se da qué pasa cuando hay otros contaminantes qué pasa con la productividad por ejemplo de las zonas tequileras o las zonas productivas o las zonas de caña puede ser un tema relevante puede ser un tema de contaminación a nivel digamos local pero justamente con una posible bidireccionalidad en tema del impacto climático es decir no va a haber lluvias los cultivos se pueden afectar y además le estamos metiendo contaminación atmosférica como el ozono que es un contaminante climático y que además puede tener un tema de la productividad en los sistemas agrícolas en general digo ya no voy a abundar en estos temas porque se comentaron todo esto tenemos que verlo de manera integral y es la manera en que la política va a tener contundencia tanto para cambio climático calidad del aire y salud que es lo que estamos buscando reitero los felicitamos desde el INEC ya mis colegas también del INEC y de la San Bernardo hicieron de nuestra parte estamos muy interesados en seguir apoyando y participando en este tipo de esfuerzos que están haciendo muchas gracias y saludos a todos muchas gracias Abraham y bueno ya nada más tenemos la participación del cuarto panelista que es Stephanie Fanny si estás por ahí hola Tania si muchas gracias si me permite gracias a ustedes claro que sí creo que como como comentó Abraham hace un momento pues ya es creo que prácticamente ya se dijo todo quisiera nada más resaltar la importancia y la utilidad de estas herramientas creo que a nivel área metropolitana se cuenta con una herramienta que en ocasiones al tener tanta información técnica de tantas fuentes tanta información sobre las características de los contaminantes su dispersión su naturaleza puede ser un tanto abrumador a la hora de tomar decisiones pero el hecho de que se tenga ya una herramienta integrada donde podamos conocer tanto de la parte de estos contaminantes que representan un riesgo a la salud a muy corto plazo pero también los otros que sabemos que tienen estos graves impactos en materia de cambio climático en una sola herramienta todos juntos en un visualizador que nos permita saber dónde tenemos el problema y a final de cuentas eso pues nos va a facilitar dirigir las acciones de política pública que deseamos implementar ¿no? Esto viene a ser junto con el monitor atmosférico las principales formas en las que podemos identificar hacia dónde vamos a trabajar dónde tenemos que poner más énfasis a dónde va el recurso qué sitios de nuestra localidad nuestras ciudades tienen mayor problemática y entonces esto lo podemos diversificar también con otros tipos de monitoreo que ya se tienen hablando caso particular de área metropolitana ya trabajados hay unos proyectos que se tienen ahí por ejemplo con universidades locales para integrar información ya a través de sistemas de inteligencia artificial estos inventarios que ya se comentaron y ahora sí empezar a evaluar también co-beneficios que podamos tener de todas estas implementaciones ¿qué nos permite también hacer estas herramientas? Bueno pues primero ubicamos de dónde proviene la contaminación quiénes son los principales emisores y posteriormente junto con el monitor atmosférico ahora sí integramos ya en el territorio eso es un trabajo que se ha estado haciendo no solamente para área metropolitana sino para otras regiones del estado de Jalisco donde empezamos a ubicar hacia dónde tendríamos que trabajar más ciertas agendas que van en cuanto al control de emisiones o la protección a la salud de la población área metropolitana todo lo que es nuestra zona sur tenemos la mayor cantidad de población en situación de pobreza extrema tenemos la mayor cantidad de ladrilleras tenemos mucho uso de leña quemas agrícolas entonces todo esto viene a incrementar esta vulnerabilidad que ya presentan a nivel social las personas en estos sitios y que adicionalmente pues pudiéramos tener mejores estrategias si integramos todas estas herramientas ¿no? ¿qué más podemos hacer? pues bueno estamos trabajando integrando todos estos inventarios incluyendo este de WRI que se trabajó en coordinación como ya lo han mencionado con Semarnat y que eso también es bien importante que si tienen estas validaciones a nivel nacional con Semarnat con el visto bueno también ahí la experiencia tan amplia que tiene el INEC y podemos tener confianza también en la información que se genera para colocarlo en algunos programas ahorita lo que estamos haciendo es que toda esta información como comentaba de todos los inventarios que se tienen disponibles pues la estamos integrando para hacer modelaciones en el caso de fuentes de área modelaciones también para la parte de fuentes móviles ya integrando los datos de los vehículos de los programas ya existentes como lo es el de verificación vehicular que nos da muchos datos de los carros también y de los automotores que circulan y esto a través de otros programas pues nos permite saber la densidad de concentración de contaminantes y entonces ahora sí pues integrar toda esta información para saber dónde vamos a activar una contingencia y entonces por los niveles de contaminación sabemos cuáles industrias son aquellas a las que se tiene que hacer la inspección y vigilancia hacia cuáles grupos habrá que hacer campañas más específicas con Secretaría de Salud que esto se trabaja también ya a través de los programas invernales que comentaba hace un momento también Roberto y pues todo esto al final del día es un trabajo en conjunto tiene que estar pues las tres autoridades de gobierno con la mano con la ciudadanía con instituciones también que tienen en la experiencia como es el caso de WRI que en este sentido pues trabajó esta herramienta y sobre todo pues invitarlos a que lo usen que usen mucho toda esta información en los municipios porque pues próximamente estaremos actualizando los planes de contingencia y esto básicamente va a ser la herramienta base para conocer qué pasa en nuestro territorio y bueno ya sería todo de mi parte muchas gracias muchas gracias Stephanie y bueno por último tenemos las palabras de cierre de Adriana Lobo quien es la directora ejecutiva de WRI adelante Adri muchas gracias Tania y muchísimas gracias a todos para nosotros realmente un gusto y un orgullo estar en un trabajo con ese grado de colaboración estamos muy seguros de que los problemas ambientales y sus soluciones se van a dar a través de esfuerzos conjuntos como estos y a través de la búsqueda de mejorar la calidad para mejorar la calidad del aire tanto necesitamos información información de calidad como la que se ha generado y la colaboración de tantas diferentes agencias e instituciones gubernamentales vemos eso como un inventario muy único por ser integrado por ser participativo por tener una aproximación botoná en que la mayoría de las estimaciones están desagregadas a nivel de cuenta también se ha hecho con fortalecimiento de capacidades y eso nos parece realmente muy importante que podamos construir de nuevo en conjunto con transparencia y con fácil acceso a los resultados es una de las varias colaboraciones que hemos estado teniendo con el IMEPLAN y con la área metropolitana de Guadalajara también con los nueve municipios de la zona metropolitana como la revisión del sistema de monitoreo ciencia participativa pronósticos de calidad del aire y inventario de emisiones todos que fueran posibles también en la parte de recursos a una complementación entre el gobierno del estado y los recursos de WRI recursos filantrópicos otra de las particularidades es que los resultados y datos no solo están en una base en una hoja de cálculo que lo hace más complejo de usar sino que se desarrolló un visualizador que integra de forma rápida y amigable los datos del inventario eso permite ahorrar tiempo y esfuerzo además de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas a través de datos abiertos y la posibilidad de descargar los datos durante el inventario el desarrollo del inventario se contó con una serie de sesiones presenciales vía online como parte de un programa complementario para desarrollo de capacidades con el objetivo de brindar a la autoridad y al equipo técnico el conocimiento para poder hacer el mejor uso posible de las funciones del inventario su importancia y la forma en que puede ser utilizado para la toma de decisiones con ese inventario integrado el área metropolitana de Guadalajara queda a la vanguardia en el uso de posesión de herramientas de calidad del aire comparable a varias ciudades de España así como en la búsqueda y avance para contar con información para proteger la salud de su población la verdad es que es realmente importante la posibilidad de tener datos y de poder tomar acciones para proteger grupos vulnerables como niños adultos mayores y personas con bajos recursos que siempre son los más afectados por problemas de calidad del aire por otro lado la población se beneficiará con el conocimiento que presenta el visualizador sobre las fuentes de inversión para proteger su salud y tener conocimiento de fuentes actividades volviendo a sus personas activas para poder participar en la solución del tema de calidad del aire y en la búsqueda de una sociedad más responsable nos invitamos a estar atentos a las sesiones abiertas de nuestra comunidad de práctica de calidad del aire que iniciará en poco tiempo donde abordaremos temas que también pueden ser de su interés y una vez más muchísimas gracias al equipo a Beatriz a Tania a todo nuestro equipo muchas gracias a toda la colaboración con SEMADET con con el INEPLAN con SEMARNAT con el INEC siempre vemos que esos trabajos que tienen una participación tan amplia son los más duraderos y los que nos permite avanzar los temas a lo largo de tiempo muchísimas gracias a todos muchas gracias Adri y bueno yo ya nada más concluyo agradeciendo a todos por acompañarnos en nombre del equipo de WRI quisiera agradecer nuevamente a todos los invitados a los panelistas a la audiencia que se ha mantenido todavía conectada y bueno pues decirles que esta sesión está grabada pueden acceder a ella en las diferentes plataformas que tiene WRI y bueno pues damos por terminado este evento muchas gracias a todos no 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 Gracias por ver el video.